Obviamente las clases no comienzan, no se vuelve a empezar con las clases el día de mañana porque los trabajos no se han terminado. Hablando con la gente que trabaja, los técnicos, me han expresado que posiblemente mañana a la tarde, con mucha suerte, si no, va a tener que ser el viernes. Esperamos que sea mañana para que puedan convocar a la arquitecta Moreno para que haga el relevamiento y dé el aval de que el trabajo está bien realizado. Una vez que ella dé el aval, los supervisores de educación también me van a tener que visitar para también hacer un acta de que están en conformidad con lo que se ha trabajado y poder iniciar las clases. Entonces, creemos con toda ansiedad, estamos esperando para que sean el día lunes. Claro, o sea, si es que ellos el trabajo lo terminen el día viernes, el lunes será la inspección y tendría que pasar... No, yo espero que sean el viernes. O sea, que el viernes tiene que estar aquí la inspección, digamos. Sí, porque ellos me dicen que el jueves a la tarde lo van a terminar. Entonces, el viernes ya me imagino que estará la señora Moreno y los supervisores, el cuerpo de supervisores. O sea, hasta ahora no está definido el lunes, es una posibilidad y usted espera que sea cierta, digamos. Sí, sí. ¿Para qué voy a decir si el lunes comenzamos? Porque ya desde hace una semana que estoy diciendo lunes, que no, que miércoles, que no, que jueves. Y al final llegamos a esta instancia y tengo que volver a decir que todavía los trabajos no se han terminado y es incierto comenzar las clases el viernes. Esto, con mucha esperanza, lo estamos expresando que sea el lunes. Bueno, y bueno, ya los docentes también vemos que están preparando todo para el comienzo y ver cómo recuperar los días perdidos, ¿no? Sí, los docentes en cuanto a las planificaciones y al proyecto de recuperación, ellos ya lo tienen muy bien organizado. Además que también se han aprovechado estos días para hacer las refacciones en la cocina y los maestros de educación física han marcado la cancha. Así que ellos están marcando cancha, están haciendo juegos, están tratando de mejorar la escuela también. Bueno, esperemos entonces que se pueda dar esto de que comience el día lunes. De todas formas, oportunamente lo van a dar a conocer. Sí, por supuesto. Si yo el viernes tengo novedad, ya el viernes se avise por los medios que el lunes comenzamos.